Ask Now te ayuda a mejorar la experiencia de tus empleados al brindar respuestas rápidas y personalizadas en tiempo real. Reduce tiempos de respuesta a preguntas frecuentes y procesos internos. Mejora el nivel de atención para tus colaboradores. Incrementa la productividad. Disponibilidad 24-7. Uso en aplicaciones como Teams y WhatsApp. Puedes generar un sentido de pertenencia en tus empleados. La plataforma que se usa es fácil y accesible para obtener respuestas y soluciones a sus preguntas y dudas relacionadas con su entorno laboral. Ask Now busca crear una sinergia de integración a través de la solución de los retos más importantes para tu organización.